Música Yo de nuevo tengo mucho carácter, soy muy competitiva, pero al mismo tiempo disfruto, lo importante es que disfruto mucho, tanto entrenando como compitiendo, y creo que ahí está la clave del día a día, tú y tu mente y tu fuerza. Música El último y el que más satisfecha estoy es el campeonato del mundo de maratón, tanto en modalidad de K1 y de K2, que fue el año pasado en Gior, en Hungría. También tengo como buenos recuerdos el de Roma, que también quedé en una cuarta posición en K1 y sus campeonas del mundo en K2. Se compite en una distancia de unos 20 kilómetros, en un circuito se dan cinco vueltas y tienes que hacer unos cuatro porteos, que es bajarte la piragua y correr con la piragua a cuesta, es bastante duro. La gente se ríe, pero me gusta rezar. Cuando voy rebando, rezo, para no caerme, para no quedar mal y tal, entonces como tengo tiempo para todo, pues voy contando también las paladas y bueno, esto me hace que me concentre. He estado fuera del deporte, tanto de la piragua como de cualquier otro tipo de deporte, durante 22 años. Lo practiqué tanto de pequeña que ya dije, ya no vuelvo a practicar deporte en mi vida. Cuando he conseguido con esta edad lo que estoy consiguiendo, pienso, yo podría a lo mejor haber llegado lejos, ¿no?, si hubiera seguido entrenando y compitiendo, pero bueno, son decisiones que se toman en la vida y las tienes que aceptar. Ay, que tengo muy mal humor. Cuando las cosas no me salen como quiero, conmigo misma, vamos, me enfado y tal, pero vamos, se me pasa pronto. La constancia no tiene otra, la constancia y sobre todo la seguridad en ti mismo. Y una vez que sales al río, te olvidas de todo, de los problemas, del trabajo, de la familia, de los niños y hasta que no vuelves otra vez a tierra, no vuelves a la realidad del mundo.